Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Marvel Snap En un vídeo muy importante porque mañana sale nueva temporada de Marvel Vamos, que en resumen, nuevo pase de batalla, nueva temporada Resetea, digamos, el tema de, como sabéis, de la arena O sea, la arena en la conquista, ¿vale? La conquista se resetea y también el infinito, ¿sabes? El rango que tienes en ladder Recordatorio para comprar todo lo que os falte de la tienda de conquista ¿Vale? Yo, pues bueno, estoy acabando de vaciar la tienda de conquista Me he puesto ahora aquí en las últimas horas a farmear directamente, a ganar ahí y tal Con un mazo de Galactus Nimrod, que es bastante curioso, la verdad Que lo subí, por cierto, en el canal de inglés ayer, ¿vale? Este es mi canal de inglés Si os interesa ver los vídeos en inglés y demás Voy subiendo un vídeo cada tres días Os dejaré el link en la descripción y en el comentario fijado Son vídeos distintos, partidas distintas y cosas distintas al canal en español ¿Vale? Como veis, no llevo mucho tiempo subiendo vídeos Llevo 10 vídeos nada más subidos Y tengo ahora mismo 60 subs Así que, oye, vamos a ver si podemos llegar a los 1000 subs Que los 1000 primeros es lo más complicado Así que os dejaré el link en la descripción Y en el comentario fijado, lo empezaré a decir en todos los vídeos y demás Para el que interese ver ese tipo de vídeos Pues oye, mira, si lo vais a ver en inglés, perfecto, ¿vale? O sea, os aviso que está en inglés Es importante, ¿vale? Eso Si lo vais a ver, muy guay, se agradece un montón Y si lo vais a ver, no hace falta que os suscribáis, ¿vale? Solamente suscribiros si tenéis pensado ver esos vídeos, ¿vale? Así que nada, dicho esto Vamos a comentar toda la nueva temporada Vamos a comentar todo Salió un tráiler el sábado, creo, si me equivoco Salió un tráiler con la nueva temporada y tal Pero, bueno, pues creo que no hace falta ver el tráiler Porque os lo puedo comentar todo desde aquí, ¿no? Primero de todo, tenemos que la carta del paseo de batalla es Daken Las recompradas del paseo de batalla son las mismas de siempre, ¿vale? Que dan un montón Los pasos de batalla siempre rentan por toda la cantidad de recursos que dan Pero, bueno, luego, pues ya depende de la carta que vosotros queráis, ¿no? Os tengo que avisar que los mazos de destrucción y de descarte Han vuelto, ¿vale? Os digo, sobre todo los mazos de descarte Han vuelto, pero bien O sea, han vuelto muy fuertes Han vuelto muy, pero que muy fuertes Destrucción y descarte probablemente sea Lo más usado durante esta temporada Daken, carta del paseo de batalla 3 de coste, 4 de poder Efecto al revelarse Añade un fragmento de Muramasa a tu mano El fragmento de Muramasa es esto 1 de coste, 1 de poder Si esta carta es destruida o descartada Duplica el poder de Daken Es decir, el poder que tenga Daken en ese momento lo duplica Si tenemos 20 de poder serían 40 de poder ¿Me entendéis? Es una auténtica barbaridad Esto para mazos de descartes y mazos de destrucción Es una auténtica locura E incluso con el buffo que tuvo el Fenix Force Que ahora cuesta 4 Se podría perfectamente usar con Fenix Force Probablemente, ¿vale? Entonces, bastante interesante Sinceramente, bastante, bastante interesante Luego tenemos las nuevas cartas que van a ir añadiendo Como veis Daken sale mañana 8 de agosto Luego el 15 de agosto Sala una carta de serie 5 Que sería Lady Deathstrike Por cierto, dato curioso que os quiero decir No sé si Lady Deathstrike, X23 y Silver Samurai Las 3 cartas no sé si van a ser de 6-5 Aquí pone que son de 6-5 No tengo ni idea Probablemente haya cambios Y al final sean 2 de 6-4 y una de 6-5 No tengo ni idea, ¿vale? O sea, eso no lo sé Pero bueno, yo estoy ahorrando cajas por si acaso Tengo 3 cajas ahorradas Y bueno, pues iré consiguiendo todas las cartas Y trayendo dos vídeos, ¿vale? Como siempre Entonces, bueno Lady Deathstrike, que sería la primera 5 de coste 3 de poder Efecto al revelarse Destruye Cada carta Que tenga menor poder Que esta carta En esta localización Each card Es decir, de menos de 3 de poder O si le das más poder Pues de lo que sea ¿Vale? X23, siguiente carta 1 de coste 2 de poder Cuando es descartada O destruida Se regenera En una localización aleatoria Y ganas 1 de energía Para el siguiente turno Esto es curioso Porque X23 Digamos que sería Wolverine Lobezno En mujer ¿Vale? Y tiene un efecto distinto Porque Wolverine Lo que hace Es regenerarse Y aumentarse 2 el poder Sin embargo X23 Lo que hace Es regenerarse Y aumentar 1 la energía Del siguiente turno No es la energía máxima Cuidado No es la energía máxima Es 1 la energía Es decir Si el siguiente turno Es el turno 5 Me tener 5 de energía Vas a tener 6 de energía Ese turno ¿Vale? Para que me entendáis Pero solamente ese turno En el turno 6 No tienes por qué tener 7 de energía ¿Sabéis? Si no la destruyes No vas a conseguir Ese beneficio Pero está bien Para 2 de poder que tiene 1 de coste que tiene Está bastante bien Como carta para descartes O carta para Más destrucción La verdad Y por último Tenemos Silver Samurai Que sería una carta De 4 de coste 5 de poder Efecto al revelarse Cada jugador Descarta la carta Con el poder Más bajo Que tiene en su mano ¿Vale? Aquí lo veis Es una especie de De Black Bolt Pero para los dos ¿Vale? O sea Black Bolt Si que es cierto Que descarta La carta De menor coste Si no me equivoco ¿Vale? Si no recuerdo mal Black Bolt Descarta la carta De menor coste Del enemigo Pero esto lo que hace Es descartar de los dos Del enemigo Y tuyo La carta Con Menor poder ¿Vale? En resumidas cuentas Repito otra vez Por si acaso Daken 8 de agosto Con El pase de batalla Carta de pase de batalla Lady Death Strike Series 5 Se supone Puede ser 6-4-6-5 15 de agosto X-23 Lo mismo 6-4-6-5 Dependerá Ya veremos 22 de agosto Silver Samurai Series 5-6-4 Ya veremos 29 de agosto Estas son las cartas De esta temporada ¿Ok? Tenemos aquí Pues bueno Lo que veis El tema de esto ¿Vale? El tema de la Muramasa Con Daken Aquí lo vemos Tenemos aquí Ejemplos de mazos Que se podrían probar Con Daken Que como vemos Pues tendríamos A The Hood Squirrel Yondu Típicas cartas Del principio De coste 1 Para mazo de destrucción Carnage Para destruir cartas Beast Para llevarla a la mano De collector Para aprovechar todas las cartas Que llevamos a la mano Que añadimos a la mano Falcon Para abrir cartas De coste 1 a la mano Killmonger Para reventar cartas De coste 1 Daken Que ya sabéis Que bueno Pues jugar a la Muramasa Que cuesta 1 Importante eso Munger Para duplicar las cartas Podríamos duplicar Pues bueno A Daken O lo que sea Por cierto Daken 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 Y no nos interesa Destrucción obviamente Con null Como veis Y tenemos a Hullbuster Tenemos a Taskmaster Tenemos para ir reventando cartas Como veis Y bueno Como es una carta De coste 1 Pues Killmonger Le viene bastante bien La verdad Para reventarla Sible Samurai Ejemplo también de mazo Aunque bueno Pues ya Cuando lleguemos Pues ya iríamos probando cosas ¿No? Tenemos aquí el Sible Samurai Pues con mazo de Darkhawk O Sible Samurai De descartes Que también está bastante guay Con Daken Y demás Y bueno Pues es bastante curioso La verdad La nueva temporada Los nuevos mazos Y demás Lo que se viene Me mola bastante Porque ya sabéis que bueno Van cambiando el juego Van cambiando los metas Cada mes Son cosas distintas Y ya sabéis que me mola Porque cada vez Vamos teniendo más Y más cartas Y más variedad de mazos Y más cartas Que se pueden utilizar Para hacer diferentes versiones De un mazo Y demás Y bueno Pues está bastante guapo No sé Me podéis dejaros comentar Vosotros que opináis Respecto a esto Si os llama la atención Si vais a comprar uno del pase Si os mola La nueva carta de mayo Sabéis que como siempre Pues yo lo compraré Y ya está Y bueno Pues lo traeré Y tal Lo probaré todo Y subiremos todo Ya os digo que no os preocupéis O sea en conquista Estoy pillando Todas las recompensas Y demás No lo grabé O sea He pasado de grabarlo Realmente Porque creo que Un vídeo de una hora y media Es que Te lo juro de verdad O sea Es decir Lleva bastante tiempo Grabar el modo conquista Lleva bastante tiempo O sea Grabar un vídeo De la conquista infinita Entero Lleva mucho tiempo O sea Porque yo voy jugando Yo que sé Igual La conquista infinita Por ejemplo Me pongo a jugar Que para encima Ahora que lo pienso La conquista que hice La hice con el mismo avatar Porque sabéis que tenéis Que poner otro avatar Para que te suba El avatar infinito Y lo hice con el mismo avatar Como el de Thor Rana Que llevo Que ya fue la primera Conquista infinita Que gané Fue con él Pero bueno Igual juego Una conquista infinita Imagínate Ahora Y dentro de 5 horas Y dentro de 5 horas Juego la siguiente partida Y así Y voy jugando Y voy pillando Todas las recompensas Como al final Simplemente Lo que me interesa Es vaciar la tienda A mi lo de los avatares Estos de Ponerte el marquito Infinito Me da un poco igual Yo lo tengo El Thor Rana Que es el avatar Que utilizo En todos mis mazos Entonces me da un poco igual Realmente Pero bueno Vaciaré Pues eso Toda la tienda Para tener Todas las recompensas Que es lo importante Y tener la skin Esta exclusiva Del Sinister ¿Vale? Y nada Y el avatar del Sinister Y nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Pues dejádmelo comentar Vuestra opinión Para ver un poco A ver si os mola O no El nuevo puzzle Las nuevas cartas Y demás Hay cosas nuevas Por cierto Hay cosas nuevas Porque también hay Si no me equivoco Si no me equivoco Aquí Tendría que salir Bueno Aquí tenemos las cajas Por cierto Tenemos la del 8 de agosto La semana del 8 Agosto Tenemos esta variante Galactus Es una auténtica locura Esta variante Nimrod Que es una auténtica locura Que la puse en la miniatura Del vídeo de Marvel De inglés De ayer Para que lo veáis Lo puse aquí Con justamente Con la de Galactus También Y bueno Luego la Spider-Ham ¿Vale? Luego el 15 de agosto Tenemos a Lady Deathstrike Con su skin Que está bastante guapa De mecha Modo con skin Y Stature con skin Como veis ¿Vale? Luego tenemos En la del 22 X23 con su skin Que está bastante guapa También que es Mecha Skin de Nebula Y skin de Silk Que está bastante guapo También 29 de agosto Si el Samurai Con la skin Esta de Kitty Pryde Que también la puse En varias miniaturas Y esta skin De Spider-Man En 2099 Y ya estaría Está bastante curioso La verdad Está bastante curioso Sinceramente Y por cierto Quiero recordaros Una cosa Y es que Creo que no hice vídeo Al respecto Porque bueno Ahora subo un vídeo Al día Pero Se supone que dentro Poco sale El lanzamiento completo De PC De la versión de PC Hay drops en Twitch Mejoras En la mejora De cartas Audio seasonal ¿Vale? Que supongo Por season Pues irá cambiando La música y tal Mejora del modo conquista Revamp Digamos que Mejora O Cambia un poco Del sistema De infinito Para hacerlo más Apetecible Y luego Que haya un matchmaking Global Fase 1 Que significa que Te pueden parejar Con cualquier parte del mundo Cuando estás jugando A ladder ¿Vale? A las partidas ranked Y esto va a facilitar Que haya más jugadores Y que haya menos bots ¿No? En las partidas normales Así que nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Pues dejame en los comentarios Vosotros que opináis Sobre todo esto Os quiero decir también Por cierto Que esto que está en desarrollo Es que pues en un momento Acabará llegando Que es el prestigio de nivel Que supongo que esto era Si no me equivoco Cuando subías A más de infinito Mejora de los Spoiler y caché ¿Vale? Emotes coleccionables Y emojis de cartas Que esto bueno Ya lo voy a enseñar A alguna convención Tienda personalizada Dex inteligentes Nuevos splits de infinito Y split system improvements Mejora de los splits Que son lo mejor Las cartas Y la evolución De las ultimate variants Que también es una cosa Que está bastante guapa Por la verdad Y bueno Tenemos aquí Lo de mythic variants Soporte para Mando Clanes Sistema social Nuevo modo de juego Y bueno Mejoras de las seasons Y demás Así que nada Dejádmelo comentar Vosotros que opináis Sobre todo esto Pues dejad un fuerte like Suscribíos en los tags Que se hace un montón Esto es totalmente gratis Recordad que tenéis En la descripción Y en el comentario Fijado mi canal De youtube en inglés Donde voy subiendo vídeos De marbleslap Que también se hace un montón Si me apoyáis por ahí Si tenéis intención De ver los vídeos en inglés Que os aviso que están en inglés Y nada Muchas gracias por el apoyo Cracks Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós